Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una partida que grabé con dos suscriptores completamente random pues esta mañana vaya ha sido, esto lo estaría diciendo por la tarde, pero esta mañana la he grabado y bueno he decidido subirla porque fue muy buena partida y los suscriptores me cayeron muy bien estos suscriptores los cogí completamente random ya os digo porque estaba conectado miré las invitaciones, tenía un montón de invitaciones y dije pues me uno a una invitación a voleo de las que tengo aquí y si veo que hay más de una persona porque muchas veces me invitáis pero soy solo uno y tal, entonces si veo que hay bastantes personas si me uno, yo juego en plan en una pequeña escuadra, entonces en este caso eran dos chicos, me uní a ellos y la verdad es que eran muy majetes, jugué en sus servidores, en los servidores que tenéis allá en México y nada este es el resultado, espero que os more. Nos echamos un arranque, lo que queráis vosotros. Estoy nervioso, no sé si voy a jugar bien o mal. Yo también, estoy con joder mal. Relajación, relajación, si que va a jugar mal soy yo, que me acabo de despertar. Yo, no me hace bastante que no, casi no supero mi... ¡Estoy temblando! No, yo no, yo nomás me están sudando las manos, mi pies y todo lo que se puede. Los pibes. Pero eso es porque hace calor, eh, que no os engañen. No, estoy aquí con el clima premido como a... Yo también. ...24, 23 grados y estoy jugando. Yo 25. Y ni siquiera tengo destapados los pies y me están sudando. Sabéis que estoy grabando, ¿no? ¿Estás grabando? Claro, claro. ¿En plan? Bueno, no pasa nada. ¿Estás grabando? ¿En plan? ¿En plan? ¿En plan? ¿En plan? ¿En plan? ¿En plan? No, ya todo YouTube va a saber que me suda. No, ni tan alto puedas. 10. A mí me va a dar 200 cuando juego en los de España. A mí me va a dar 55. Ay, si lo estás grabando, me va a sudar peor las manos. No, a mí no. No, o sea, yo... Ahora, si falláis, tienes excusa. Es decir, no, se me ha escurrido el dedo del yo instinto. ¿Qué tal? No. Ay, si juego mal me va a dar algo. Nada, Diego, tranquilo. Estoy temblando, pero bastante. Es que la vez me estoy riendo, ya estáis muy nervioso. Hay tweets. Madre mía, el delay que llevo. Me esperabas que te unieras, te esperabas para eso. Sí, es que el otro día estuve pensando, oye, ¿por qué no me uno alguna vez a...? Porque lo hice una vez en Playstation y me gustó mucho. En verdad me uní a un grupo que me invitó a la Torio. En este caso os ha tocado a vosotros. Y luego alabo, a ver qué tal. Los más suertudos de todos. Ya sé. Y fuimos los unicos que te han invitado, ya te invitaron varias personas. No, no, no. Tenía un chorro de invitaciones. Oye, como cuantas más o menos, así que te... No, no, no. O sea, sí, déjalo. Mejor llevo. Concentro. Ok, ok. Concentración. Joder, qué malo soy. Vienen para aquí, colegaleras. Vale. Uff, no se me mata con piña. ¡Ay! He matado al Montagne y hay un bug. ¡Pues cómo me mala Jaller! No me acordaba yo, pero cómo me la da a este tipo. La verdad es que hace mucho en los juegos, ¿eh? Hola, sí. ¡Vamos! 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 Ah, es verdad que si pasas por el mute... Cuidado con Ivana, que está por... Que está por Bombabe. Irpana. Si pasas por encima del mute se apaga. Bueno, se me olvidaba ya eso. ¿Pero qué estamos? Estamos cuatro personas, en el mismo punto. Estamos cuatro en el mismo asalto. No hemos colado nada de eso. Es que yo dejé de jugar Rainbow como varios meses. Si, pero Diego, dejaste... Empezaste a jugar. Aunque no estoy jugando, me estoy temblando, no sé por qué. Jose, por favor. Vale, muerto. No lo voy a picar dos veces, que llevo un ping, que... Mira, entré en ping, que me acabo de saltar y estoy fallando todas las balas. No, no, no tengo que... Uff. Estrellas, estrellas, estrellas. Estrellas, estrellas. Ah, de muerte. Buena. No, me tomaron, me tomaron... Muerto. No, me agarraron el piso. Voy a dar la vuelta. Quédale por la espalda a ese vato que no le piquaste. Ah, me lo quito. Yo creo que me iba a hacer un ace aquí en estos servidores. Solo falta, pero ya te robó... Ya te robó un Naki del mute. Me ha faltado un pedo, eh. El back es el que está ahí para... ¿Cuántas partidas te faltan para conseguir? A mí es que, como estoy en vuestros servidores, me faltan las 10. Cuando cambias de servidor, tengo que volver a clasificarte. ¿Alguien, en serio? ¿Me están invitando los compañeros del equipo? Sí. A mí también. No, pero... No quiero que te vas a tener que ir con otros, estás con el mejor. Así te lo pongo. Bien, yo conecto, yo conecto. Sí, lo de los servidores yo creo que lo hicieron para la gente que hacía lo del ping-a-boos y eso, en plan... Que si cambiabas de servidor, tienes que volver a clasificarte y ya está. Por ejemplo, si os hubiese invitado yo, en lugar de vosotros a mí, pues... Estaríais sin rango también. Sí. Y cuando estabas con los servidores en España, europeos, ¿qué rango eres? Ahora mismo soy yo los dos. Pero vamos. Y cuando regreses a tu servidor, ¿vas a hacer oro? Eh, sí, claro, ahí sigo haciendo oro. Es que nunca he hecho eso. Y yo tampoco, yo nunca me he cambiado de servidor. Bueno, sí. ¿Y eso? Sí, sí me he cambiado de servidor, pero... No me he hecho como tres veces. Y no tenía rango. Ya me he cambiado de servidor, pero cuando no tengo rango, si es... Exactamente. En barra azul creo que yo no. No fastidia. Bueno. Están entrando por ventana. Están aumentando botellas. No sé qué están haciendo. Pasillo este, en este pasillo. Sí, están aumentando... Flash por ventana. Pues sí, se cae una bala azul. Joder, que no ha entrado las balas. Que no ha entrado las putas balas, tío. Está muy herido. Es Blood Bear. Y muy herido, en plan, a una rayita de vida. Eh, no está en escalera, Diego. Yo tengo la cámara. No, ¿cómo? Eh, está aquí arriba. Ah, ahí, en marca. Y otro... Y el Blood Bear está ahí. En la otra mano. Sigue. ¿De dónde me dispararon? Uff, muy difícil. Ay, lastime. Bueno. Tenemos que coger cocinarlo. Vamos, estamos jugando mal. Bueno, gracias a todos. No, de verdad, justo... Hay un estafado de Walva. Ah, vamos, somos uno menos. Bien. Aquí en estos servidores, ¿es más fácil sencillo? Encontrarse... A gente que hable español, o no? No, normalmente son puros bingos. Puros otomieses. Sí, normalmente aquí... Son pura gente... En 10 ranked fácil te encuentras unos 3 que hablan español o 4. Joder. Bueno, ya es bastante. A ver. Normalmente... Normalmente no son mexicanos. Son españoles... Digo, españoles que estoy diciendo. Eh... Son mexicanos, puertorriqueños... O... ¿Qué más? O ya no sé qué más. O algún país pone. Hombre, el... El Hugo de ahí abajo sí parece de México. Me pone Hugo MeX. Seguramente, ¿no? Sí. Sí, es muy significado. Sí. Bueno, a lo mejor... No, porque... Es X en minúscula y luego Me... Mi... Es la Z. ¿A quién sabe? A saber, sí. No, no, no. Twitch. Muerto. Digo... Termin. He ido allá. Joder. Es bla, pero tal vez que no lo veo. Me ha vuelto a asustar. Estoy ciego, eh. Aquí tengo Sedax, aquí tengo Sedax, aquí tengo Sedax. Con DT y súbete a los drones, José. Aquí tengo Sedax. No vayan. Se compuran. Pues llevarle un drone al Sedax. Cuidado que le están tirando Sedax, José. No. Vale, buena. No me doy cuenta de nadie, no sé. Se lo tira para abajo. Sí, sí, sí. Está haciendo rappel otra vez. ¿Dónde tiene Sedax? Vale, dale vuelta por si piensa que estoy. Ah, vale. Inflalo a pinchos y ya está. Aquí hay gente apuntando. Nada, no nos da tiempo ya. No. No. No, sí, sí. Vamos a morir. Ah, eso se ha despeñado uno, eh. Ya, buenísimo. Buena. Diego, ponte a jugar, por favor. Dime, chequese. Sí, estoy jugando. ¿Y ese cómo se ve que estaba ahí? Espero que yo estaba ahí. Sí, es que... Ok, vale. No. Llega por pasillo. A la derecha, he muerto. Creo que tengo uno a la derecha en el pasillo. A la derecha, creo que tengo uno en el pasillo. A la derecha, creo que tengo uno en el pasillo. A la derecha, creo que tengo uno en el pasillo. ¿Está rota la cámara? Ahí te ayuda. Vamos a empezar a trabar. Ahí rompe, ahí rompe. A la derecha. Que lo tiene detrás y no se han enterado. Mejor. El timing, por favor. Es que el BG es bueno. El BG es bueno. El BG es bueno. No, no, no. Tiene buen aim. BG sigue romeando, ten cuidado. Sí. Creo que lo tiene José. Lo que me preocupo ahorita es el Serac. ¿Dónde está Eko? Lo salgo. Cuidado con el Capcan. Cuidado con el Capcan que está debajo de ti, José. No se suma nadie. No. Voy a buscarlo, pero ya en 19 segundos. Y el Serax. O sea, está en Serax. Está en Serax. Está en Serax, no cubriendo. Sí, está en Serax. Vigile, está en Serax. Y Eko, pues... Ya que te mató... Tú, José, dile para asomarnos por dónde está. Sí, está asomado por ahí. Está asomado por la ventana. Está asomado por la ventana. No, no, no. No, ya no voy a buscar la ventana. No, no. Corre, corre, corre. Tú corre. No le da tiempo a cargar. No le da tiempo a cargar. La caímos, Rai. Ya, planta, 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 planta. Buf. Voy apalmado. Buenísima. Me viene por la izquierda. No, puta Eko. No sé. Ah... Como quiero, muy buenas, la verdad. Muy difícil. Ay, casi me resbalo. Y le gusta a 22, ¿no? Sí, ¿verdad? Y casi me resbalo con el sudor. El sudor. A ver. Yo entendí el concepto, pero no también. Yo creo que va a extrair una u otra. Billy destaque. Vale, está muerto. No, Billy... No, no, no. Está despejado, está despejado, Diego. Uy, pulso, este pulso está bien tocado. ¡Uy! ¿Es muy fuerte? ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No te comes mí! Aquí se puede plantar. ¡Buenísima, Diego! Si traes... No sé si tenéis... Diego, denme, hay que plantar. ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Eco, eco! ¡Eco está haciendo las suyas! Yo protejo aquí por atrás. No sabes todo el eco, eh, yo creo. Si, eh, cosa de la vida. ¡Eco, eco, 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 eco! ¡Eco, eco, eco, eco! ¡Eco, eco, eco! Yo estoy checando aquí por atrás. Ahí, ahí, tú, ahí un tucur ahí y que... ...el... la captura ahí. No sé a quién ha matado, pero bueno, ha muerto. A ver... Ha muerto... ...el queso. Presiónelo, presiónelo, para que no puedas activar. Presiónelo. No, aquí no va a poder. Ya está, ahí está. ¡Buenísima, Diego! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Bien! ¡Ocho aquí! No, no, no creo que me vaya a igualar nunca. Y eso que no es calentado también. Joder, les tengo que disparar mazo, eh, para matarlos. ¡Bromazo! No, hombre, luego yo tengo el juego en inglés, pero le voy a entender a esto. Déjame me lo cambio. Yo accidentalmente me lo puse en portugués. Aprender idiomas. Se entiende bien. Se entiende bien. Se entiende un poquito. ¿Para qué la escuela si está Rainbow Sixie? Buena idea. Con que te pongas subtítulos. Con que te pongas subtítulos. Bueno. Ya estoy contigo, José. Ay, José, no te das miedo. Sí, pero... Sí, pero... Oh, hombre mío. Y yo caí destruido. Vámonos. ¿Yo duro nuevo o tú? Eh, tú duro nuevo, porfa, porque yo ocupo plantar... Ah, bueno, tú lo tienes. ¡Está! Ahí. Ahí, ahí, uno. Echo está piqueando. Echo está piqueando. Espera, espera, no. No le piqueis, no le piqueis. Ahí, está checando drones, está checando drones. No le piqueis, no le piqueis, no le piqueis. No le piqueis, no le piqueis. Que le engancho yo. No, no, no piqueis. No le engancho yo, le engancho yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le voy a lanzar un... Bueno. Vámonos. Buenísima, Diego. Eh, C4, C4. C4. Buena. Buena. Valkyria salió por abajo. Si os la jugáis a entrar a plantar, se puede. Planta, planta, Diego. Planta, planta. Sí, estoy plantado, estoy plantado, 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 plantado. Eh, me está algo, me está algo, me está algo. ¿Lation muerto? No, no, no. ¿Cómo me lo maté? No, no, no. Está Valkyria en puerta, está Valkyria en puerta. Le metí una valleta. Muerta. Buena. ¿Con qué cubran sedax? ¿Con qué cubran sedax? No, esto ya está ganado, muchachos. Soy los mejores suscriptores del mundo. Uy, me he desenganchado. No, no. No, no. No, no. No se va a asomar. No se va a asomar. No se va a asomar. Si está en las escaleras, se escucha. De las escaleras. Yo ya lo mato por atrás. No, ya llegaste tarde. Bueno. No, ya llegaste tarde. Vámonos. Buenísimo, eh. Clasificándome aquí a los servidores. Buena. Se me fueron los nerfes. Segundo lugar con 5 kills. Está bien. Más de uno va a comentar una de las pantalones que lo que. No. 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 No.